El informe de gestión socializado ante alcaldes municipales, directores locales de salud, representantes de los sistemas de acueducto, funcionarios de salud ambiental, organismos de control y medios de comunicación, permitió conocer que la cobertura total de la población con agua sin riesgo en Nariño para el 2013 fue del 22%, siendo las subregiones del centro y occidente, las de mayor porcentaje con calidad de agua, mientras que los municipios de la costa, Abades y Cordillera aún no alcanzan los resultados esperados sobre agua potable. Tenemos en este momento 83% de cobertura en todo el departamento, pero no estamos mejorando en la calidad. Tenemos 1.303 acueductos, a ellos se les ha tomado casi 9.000 muestras de aguas el año pasado y con esto podemos definir que únicamente el 23% de los nariñenses, que representamos más o menos 385.000 personas, estamos consumiendo agua potable. Sobre el acceso al servicio de acueducto, Nariño presentó una cobertura del 82% y las más bajas se presentan en municipios como La Tola y Mosquera, que no cuentan con ningún sistema de acueducto. Tenemos la gran esperanza, por decir algo con contrato plan, con el presidente que tenemos un diálogo, él nos ofreció unos recursos para agua potable en la costa pacífica y estamos esperanzados que su promesa y su propuesta que él nos ha hecho sea efectiva. La idea es que a través de contrato plan, que se termine en el 2017, estos municipios puedan tener cobertura ya de acueducto y luego ya agua segura. El liderazgo del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en articulación con la Procuraduría, frente a la inspección, vigilancia y control que se ejerce sobre los municipios y los procesos de asistencia técnica del equipo de salud ambiental, con sectores aliados, viene generando avances en cobertura y calidad de agua en el departamento. Sin embargo, es fundamental el compromiso de los alcaldes como autoridades en cada municipio. Actualmente ya se encuentra adelantándose la ejecución de la consultoría para acueducto y alcantarillado nuevo del casco urbano con recursos del Plan Departamental de Agua. Del mismo modo, estamos próximos a entregar siete plantas de potabilización de agua para siete acueductos del área rural. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, enfermedades como la diarrea, la hepatitis A y el cólera están directamente relacionados con el consumo de agua de mala calidad por parte de la población nariñense. Tuvimos cinco niños muertos por diarrea y los municipios en donde ocurrió no tienen agua segura. Entonces, por eso a los alcaldes el llamado de atención es ese. Mejoremos la cobertura, pero sobre todo mejoremos la calidad de agua porque de esa manera usted tiene a su población segura. El agua es un recurso fundamental para la calidad de vida y la salud de las personas. De allí la importancia de continuar aunando esfuerzos institucionales, intersectoriales y comunitarios que mejoren no solo el acceso, sino la calidad del agua para el consumo humano. Usted puede consultar el informe completo sobre Vigilancia de Calidad de Agua Vigencia 2013